Ante otro cambio de modelo nos situamos a continuación. Estamos obligados a reducir nuestros desperdicios. El planeta no digiere tanta porquería de origen humano. Se trata de alcanzar niveles de compromiso con el medioambiente de los países avanzados en el respeto al entorno. Hay que reciclar más, empezando por reciclar algunos hábitos que están muy arraigados. Hoy que lleves. Yo llevo plástico. Yo también. Y pañales del neno. Aquí los plásticos y aquí los pañales. Vale, vale. Hay que reciclar porque Natalia... Estamos en Sobrescovio, primer municipio de Asturias en reciclaje de envases. Dispone de una batería de contenedores por cada 97 habitantes. Un territorio ejemplar en el tratamiento de residuos, gracias a la sensibilidad ambiental de sus vecinos. En Oviedo, un 78% de la población es atendida con los cubos puerta a puerta, mientras que el 22% restante se hace a través de contenedores. Ajenos a este servicio, Ana María y Enrique acumulan residuos toda la semana en su domicilio del centro de la ciudad para compostarlos en la finca de Luanco, a donde los llevan cada sábado. Estas son las bolsas donde metemos todo lo que reciclamos de orgánico. Que no huele. Bueno, si lo dejáramos un mes a lo mejor, pero normalmente no huele. Esto es de esta semana. ¿Y qué se ve? Que si reciclas todo esto, pues no haces basura. Asturias disponía de un plan de residuos desde 2001, que expiró en 2010. Ha sido sustituido por el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, aprobado en el mes de marzo y que estará vigente hasta 2024. Un programa que asume todas las novedades que las directivas europeas han puesto en marcha, con exigencias muy elevadas en política de residuos y que tienen como objetivo principal la reducción de generación de desperdicios un 10%. Será obligatorio reciclar la mitad de todo lo que puedan generar familias y actividades comerciales en nuestros pueblos y ciudades. Reducir los residuos todo lo que sea posible. Lo que no sea reducido, reutilizarlo. Lo que no se ha reutilizado, reciclarlo. Y lo que no se puede reciclar, se incinera. Es decir, lo mínimo para el vertedero. En el año 2007, antes de la recesión, los asturianos enviamos al vertedero de Serín 477.700 toneladas de basura mezclada, mientras que en 2013 fueron 380.000. La crisis ha reducido un 20% la generación de residuos de manera general. Aún así, a día de hoy, cada asturiano produce aproximadamente un kilogramo de desperdicios al día. Todos juntos, entre familias, comercios y restaurantes, en Asturía generamos 1.041 toneladas cada jornada. A esta cantidad hay que añadir las 133 toneladas diarias de materiales como vidrio, papel, envases, que son las que sí reciclamos. Es un vertedero, es una situación muy molesta. Aquí estamos, estáis viendo los olores, los ruidos. Y a la noche, esas máquinas y los vecinos están aquí, están a 100 metros. Muchos de los vecinos del Valle de Serín, que resultaron damnificados por la instalación del vertedero, trabajan ahora en Cogersa, mediante una política de prioridad en las contrataciones establecida por la empresa. Este es el caso del palista Javier Lobeto, cuya vivienda familiar fue expropiada cuando se asentó el basurero. Llevo aquí en la empresa 29 años, nací aquí, en este valle de aquí. Mis padres eran de aquí también. También nacido en el Valle de Serín es Jesús López, trabajador de la planta de compostaje. Uno de los 420 trabajadores en plantilla de esta empresa que gestiona la basura de todos los ayuntamientos de Asturias. Igualmente hay que computar en Cogersa otros 200 empleos externalizados. Bueno, veo que la empresa tiene bastante futuro en el tema de que todo se vaya hacia el reciclaje, reaprovechar toda la basura. En el Valle de la Zoreda entran 132.000 camiones al año. Ocurre que al ritmo que vamos, en el año 2015 se espera que los desperdicios agoten la capacidad del vertedero alcanzando la cota de superficie. Será entonces, y a la espera del nuevo modelo de tratamientos, cuando se inicie el recrecido que se prolongará hasta el 2020, fecha en la que está prevista estén listas las plantas alternativas entre las que se encuentra la incineradora. En la actualidad, el vertido es la principal actividad que tiene Cogersa, una condición que tendrá que modificar. Lo que tenemos que cambiar con el plan de residuos que está aprobado es que el núcleo fundamental de tratamiento de residuos de Cogersa es este vertedero. Eso tiene que cambiar a las nuevas instalaciones de aprovechamiento, reciclando bastante más en los domicilios, en las empresas, y lo que no se recicla es aprovecharlo energéticamente, de forma que el vertido sea lo mínimo. Reducir la basura que producimos, reutilizar, reciclar y hay otro paso muy importante y es valorizar energéticamente ese producto que tenemos, esos residuos que tenemos. Bruselas pretende erradicar el mapa europeo de los vertederos, por lo tanto, las exigencias de las comunidades autónomas se incrementan. A lo largo de los próximos años, todos los residuos urbanos deberán pasar por plantas orientadas al reciclaje para recuperarlos o también para su aprovechamiento como fuente de generación eléctrica a través de su uso como combustible en plantas de incineración. Ante este cambio de paradigma, la catedrática Elena Marañón aboga por desarrollar en el futuro diferentes tarifas en función del grado de compromiso medioambiental de cada ciudadano, tal como hacen los países más desarrollados. Quien está haciendo esfuerzo de separar en sus domicilios y de llevar a los contenedores y de separar correctamente, insisto correctamente, la importancia de separar correctamente los residuos, no podemos hacer que este ciudadano pague lo mismo que otro que no está haciendo absolutamente nada y que está echándolo todo a una bolsa. El que más recicla en Asturias no llega al 18% y tenemos que ponernos para el año 2016 en un 35%, pero es que en el 2020 el objetivo, cuando la planta de incineración y demás esté en funcionamiento, tendrá que ser el 50% de la basura que tenemos debajo del fregadero, como les digo yo siempre a la gente. Para cumplir con la normativa, COGER se abordará ambiciosas inversiones de modernización de sus instalaciones. Estará obligada a ampliar las plantas de reciclaje, compostaje y biometanización existentes, así como construir otras nuevas. Necesitamos unas inversiones de casi 300 millones de euros para tener instalaciones que garanticen que este sea el futuro centro de tratamiento de Asturias para muchos años, 300 millones de euros. Nosotros en COGER ya disponemos de una cantidad importante para abordar esas inversiones y esperamos de aquí al 2020 poder hacer esas inversiones, de forma que a partir del 2020 puedan llegar aquí los residuos, porque esto se va a llenar, ya está lleno, le queda muy poca vida a este vertedero sobre el que estamos. El centro de tratamiento de COGER se reparte por 250 hectáreas urbanizadas, a las que se añaden otras 150 y adquiridas dentro de un plan urbanístico que abarca cuatro consejos. Mientras disminuye la capacidad del vertedero, aumentan las aldeas de la zona la inquietud de los vecinos por el recrecido. La incineradora, todos sabemos que no hay una parcelería ni un horno para pasar castañas y una incineradora. Pero bueno, tenemos que ahora mismo están quemando los cementeres o alguna cementera. Entonces, ¿qué será? Y no chilla a nadie. Entonces, yo entiendo que tiene que haber algún interés creado que alguien perjudique la incineradora, más que a nosotros, porque nosotros sabemos que nos va a perjudicar también. Pero esto ya lo tenemos aquí y no hay otra solución. Para mí, manera de entender, no hay más solución que la incineradora. Va a haber una tramitación larga, va a haber protestas, va a haber oposiciones, pero hay que pensar que tenemos que dar una solución al tema de los residuos. Por eso, yo creo que estamos abocados a, entre todos, hacerla, ponerla en marcha, controlarla para que cumpla la legislación y seguir tratando residuos en este centro. La incineradora es una instalación muy contaminante, a pesar de lo que puedan decir los técnicos, se van a quemar muchos productos y entonces no es controlable. En segundo lugar, su coste es muy elevado y también va a ser elevado el coste de mantenimiento. Va a tener que quemarse cosas que a lo mejor se recogieron selectivamente, como ocurre en otros sitios. Y eso va a repercutir, además, en los costes para la ciudadanía. Generalmente son los países mediterráneos, del sur de Europa, los que vemos peor la incineración. Bueno, pues tal vez porque ha habido experiencias pocas, previas de hace años, en las cuales las instalaciones de incineración no eran las más correctas, desde ese punto de vista, a lo mejor, técnico o de operación. En la Europa comunitaria hay 460 incineradoras que parecen ser compatibles con las actividades humanas. Mientras, en países como Francia están registradas 129, en Alemania 75 y en España no pasan de la decena. Cada región tiene unas realidades distintas. Por ejemplo, las condiciones geográficas de nuestra comunidad originan que el transporte de residuos presente unas cargas ambientales elevadas. Por otra parte, existe en Asturias una industria de reciclaje en ciernes de gran potencialidad. Un mercado que fomenta el llamado empleo verde y que está en clara expansión ya en otras comunidades. Hay que reciclar con un fin y con ese material que se reciba que tenga una salida clara. Esto, yo creo que aquí hay una vía importante económica para incrementar salidas. Una vía de negocio, yo creo, con todo lo referente al reciclado de los residuos y al mercado de estos materiales reciclados. Un reto medioambiental que nos implica a todos, que trae consigo un cambio de modelo. Estamos en el Colegio La Llamiella de Riaño, donde se insta a los niños desde los tres años a reciclar, recuperando residuos para lograr espacios creativos. Aquí son los alumnos los que recogen los residuos del patio. Una experiencia que es referencia en Asturias y que cuenta con la plena colaboración de las familias. Entonces intentamos no solamente el hecho de separar y reciclar, sino reutilizar también los materiales para construir espacios creativos dentro del centro. Uno de los ejemplos es este, este espacio que en principio son espacios que no son útiles para la educación, los convertimos en espacios educativos, utilizando papel, por ejemplo, para esas columnas, forrándolas y papel de periódico, sin más, con una técnica pintando. En Asturias hay 13.000 contenedores, todos geolocalizados, lo que permite evaluar su rendimiento y programar la frecuencia de recogidas. Los fabricantes de productos envasados, agrupados en las siglas Ecoembes y Ecovidrio, costean la recogida selectiva que resulta gratuita para los ayuntamientos. Un incentivo para que las entidades locales fomenten el reciclaje en su ámbito de competencia. Un concejo saca tanta basura y se la pesan cuando sale, y esa basura es la que tiene que pagar, y no otra basura. La que sale por otro conducto, que es la que sale como vidrio, como cartón o como plástico, esa basura no la tiene que pagar. Pero, si lo que se recicla es gratis, ¿cuánto cuesta una familia la recogida, el transporte y tratamiento de los desechos orgánicos que introducimos en la llamada bolsa negra? Un ciudadano de Asturias, o mejor dicho, una familia asturiana, paga al mes aproximadamente de media, puede ser entre 5 y 6 euros. Vamos a poner, este es el precio, en una recogida en una zona urbana. Porque si vamos a una zona rural, por ejemplo hablo de mi concejo, estamos aproximadamente en unos 2,3 o por ahí euros al mes para la familia también. La prevención de residuos jugaría un papel importante en las empresas, aplicando políticas de ecodiseño y de análisis de ciclo de vida en sus productos y sus servicios. Y por parte de los ciudadanos, tener una concienciación a la hora de hacer nuestras compras, para evitar que algunos, por ejemplo, restos de comida perecedero que no consumamos, tengan que ir a la basura, generando un residuo. Modernizar el tratamiento de residuos para ser sostenibles. Cada vez hay más diversidad de materiales. Lo ideal sería reciclar un 100%, algo que hoy nos parece inalcanzable, dado el camino que aún nos queda por delante. ¿Y en qué punto estamos? ¿Cómo tratamos los residuos con respecto a los demás? Pues nos comparamos. La media española está en un 27% de reciclaje, un 63% de vertidos y un 10% que se incinera. En Asturias, un 81% de la basura se va para el vertedero y reciclamos el 19% restante. En Alemania, por ejemplo, la cifra de vertidos es cero. Y si ponemos como ejemplo a Finlandia, estamos en un 34% de reciclado de materiales, un 33% de vertido y un 34% de incineración. Nosotros estamos en 50 kilos al año por habitante, frente a los 400 kilogramos que por ciudadano introducimos en la bolsa donde mezclamos todo. Esto es más de ocho veces lo que no reciclamos que lo que reciclamos. Esta cifra debería de plantearnos una reflexión, decir, vamos a intentar, aunque sea un esfuerzo y aunque a veces lo tengamos difícil, insisto, por la dificultad del tamaño de algunas viviendas, intentar reciclar y tener un buen comportamiento en materia ambiental. Hay que tomar iniciativas de sensibilización ciudadana. No vale hacer una campaña durante una temporada, sino que ha de ser una cosa continua, porque si no los ciudadanos se van olvidando, incluso los que recogen selectivamente pues pueden cambiar sus hábitos. No puedes enterrar nada que tenga una capacidad de aprovechamiento. La materia orgánica hay que separarla para producir compost y biogás y aprovechar como energía. Los plásticos para nuevas materias primas, el papel cartón, el vidrio, las ropas, etcétera, etcétera. Y que el vertido sea lo último. Los países más adelantados de Europa van en esa línea y nosotros vamos a tener que ir en esa línea. Este vertedero solucionó los problemas de Asturias durante muchos años, pero ahora es otra época. Todos pensamos en lo que compramos, pero no en lo que tiramos. El usar y tirar hay que modificarlo en este último término. Un problema de sociedades desarrolladas que nos descubre la cara oculta del consumo. Hay una normativa que cumplir, pero sobre todo, una concienciación por hacer y admitir.